Bienvenido Diciembre con Mundo 89, un super concierto, celebrando los 20 años de Mundo 89 y los 50 años de Cortulua, lo mejor de lo mejor, en música tropical en vivo, con el sabanero mayor, Lisandro Mesa. Pero ya no saben que la busco, tampoco saben que la anhelo, el hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo, Luis Felipe González. Aquí estamos, saludando a este nombre, usted no lo conoce bien sino el nombre, yo quiero amarle mucho porque me quiera todo su ser. El Cuarteto Imperial Hernán Hernández Con tu amor que te di, con tu amor que me diste, malapártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mael Humberto Gómez y Luna Llena Este sábado 2 de Diciembre En el Coliseo Multipropósito Feria de Tuluá 8 de la noche Venta de boletas La Cabaña de Carlos Y Mundo 89 Patrocinan Ron Viejo de Caldas El Ron de los que saben Alcaldía de Tuluá Porque Tuluá enamora Timpi Tuluá Década 10 en todo Timpi Tuluá L UNCLE Quat